Nicaragua Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos ¿Qué tal? Todos tengan buenas noches Y sean bienvenidos a una nueva edición De nuestro noticiero estelar En nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les acompaña Francisco Torres Tapia Para traerles las noticias más importantes De este día Al término de la 49ª Asamblea General De la Organización de los Estados Americanos Que se celebró en Medellín, Colombia Y donde se abordó el tema de Nicaragua Este día se ha aprobado un proyecto de resolución Sobre nuestro país Con 20 votos a favor 5 en contra Y 8 abstenciones Este proyecto de resolución Da un plazo de 75 días Al gobierno de Nicaragua Para que retome las negociaciones Con la Alianza Cívica por la Justicia Y la Democracia Asimismo Para que retorne a nuestro país La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y sus mecanismos de seguimiento De igual forma Para la creación De una comisión de alto nivel Que gestione ante las partes negociadoras Para encontrar una solución A la crisis que vive nuestro país Veamos el ambiente De esta tarde Cuando se sometió a votación El proyecto de resolución Que presentó el grupo de trabajo Ante la OEA Darío Noticias Tiene la palabra El distinguido delegado del Brasil A favor A favor A favor Chile A favor Colombia A favor Costa Rica Dominica Absten Nos absten Nos abstenemos El Salvador A favor Estados Unidos A favor Nos abstenemos A favor A favor Sí A favor A favor Paraguay Presidente El resultado de la votación Se aprueba El proyecto De resolución Sobre la situación En Nicaragua Darío Noticias Por su parte Valdrak Yansky Representante del gobierno De Daniel Ortega Ante la Asamblea General De la Organización De los Estados Americanos Calificó como injerencia A aprobar la resolución Sobre nuestro país Veamos Darío Noticias Muchas gracias Muchas gracias Presidente Hemos presenciado Nuevamente Otro ejercicio De injerencia De un grupo De países Que forzaron Durante todo este día Esta abostación Injerencia En los asuntos Internos De Nicaragua Que no es más Que la reedición Moderna De lo que el pueblo Nicaragüense Ha tenido que enfrentar A través De toda Nuestra historia Prueba irrefutable De esta injerencia En contra del pueblo De Nicaragua Es la sentencia De la Corte Internacional De Justicia De la Haya Del 27 de junio De 1986 Hace exactamente 33 años Ayer Que encontró Culpable Al gobierno De los Estados Unidos Por múltiples Violaciones Al derecho Internacional Consuetudinario Y al derecho Humanitario En perjicio De Nicaragua Estableciendo Además reparaciones Por los daños Y el sufrimiento Ocasionado Al pueblo De Nicaragua Reparaciones Que a la fecha No han sido Honradas Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Respecto a la injerencia A la que se refirió Nicaragua El día de hoy Tras haberse aprobado El proyecto de resolución Ante la Asamblea General De la OEA El representante De Venezuela Designado por Juan Guaidó Dijo que Las palabras Del representante De Nicaragua Únicamente Hacen referencia A un acto De hipocresía Porque los derechos Humanos No son injerencia Darío Noticias Nadie puede hablar De injerencia Cuando hablamos De derechos humanos Es una gran hipocresía Los derechos humanos No tienen fronteras La libertad No tiene fronteras La democracia No tiene fronteras Injerencia Es lo que hizo El régimen De Maduro Y Chávez Con toda América En el caso de Nicaragua Casi 10 mil millones De dólares Que hoy Deberían estar Destinados a alimentar Y a curar A los venezolanos Fueron dados A Nicaragua Y con tal nivel De corrupción Que fueron casi dados De manera personal Al señor Ortega En el caso De Nicaragua Eso Si es injerencia Mezclada con corrupción Y totalitarismo Nosotros pensamos Que desde la OEA Hay que seguir Con toda la fuerza Y toda la presión Para que Nicaragua Así como Venezuela Puedan tener elecciones libres Con garantías Para todos los ciudadanos Y que nosotros Podamos dejar atrás Para siempre Verdaderamente Estos vestigios De dictadura Y totalitarismo Que representan Un retroceso Para toda la región Nosotros estamos convencidos Que es un proyecto común Alimentado y financiado En Venezuela Con el hambre Y el sufrimiento De los venezolanos Para mantener a Cuba Para mantener a Nicaragua Y otros gobiernos Que de alguna manera Quieren tapar el sol O con un barril de petróleo O con dinero fresco Darío Noticias El representante Del gobierno de Brasil Ante la Asamblea General De la OEA Dijo que trabajarán Para que sea respetada La justicia En Nicaragua A continuación Un extracto De su intervención Darío Noticias Queremos contribuir Al diálogo político De ese país Un diálogo Que esperamos Sea de buena fe Incluyente Y que oiga El clamor De la comunidad Hemisférica El Brasil Observa con preocupación Que en el grave Contexto Que vivimos en Nicaragua De violaciones De derechos humanos De censura Y represión Hay países Trece países Que han optado El silencio La abstención La negación De las obligaciones Que todos Hemos asumido Con la democracia Como el pilar fundamental De nuestra organización Brasil Seguirá trabajando Para que la justicia La democracia Y los derechos humanos Sean respetados En Nicaragua Muchas gracias Darío Noticias Por otra parte El embajador De Estados Unidos Carlos Trujillo Y el representante Permanente De este país Ante la OEA Exigió Al gobierno De Nicaragua De que se respete La democracia En este país Darío Noticias Los Estados Unidos Está complacido En no apoyar Esta resolución Que condema Firmemente Las acciones Del gobierno Nicaragüense Y pide La restauración De la democracia En Nicaragua Quisiéramos agradecer A Canadá Y a Chile Por dirigir Este grupo De trabajo Sobre Nicaragua Que celebró Docenas de reuniones Con la sociedad civil Y varios expertos Y ha presentado Cinco informes Al Consejo Permanente De la OEA Se le ha pedido Que trabaje A Nicaragua Y que viaje A varias oportunidades Y se le ha pedido A Nicaragua Que dé evidencia Y colabore Pero ellos han negado Toda la colaboración Que se les haya solicitado También quisiera agradecer A los prisioneros Políticos de Nicaragua Que nos han contado Las violaciones De derechos humanos Y tortura Los felicitamos Por su valentía También reconocemos Que todavía Hay prisioneros políticos En Nicaragua Aún después De llegar Al acuerdo Con la oposición Democrática Además Todos debemos recordar Que el pueblo De Nicaragua Quiere ejercer Sus derechos fundamentales De libertad De expresión Prensa Incluso religión Y continúan Bajo un ambiente De represión Intimidación En las manos De la policía De Ortega Y las fuerzas paramilitares Colegas Hemos venido estudiando La situación De Nicaragua Durante 15 meses Y este es el momento De actuar Todos esperamos Que encontremos Soluciones políticas A través del diálogo Pero el gobierno Lo ha obstruido En todo momento Y no ha mostrado Genuina buena fe Y cínicamente Ha jugado Con el tiempo Darío Noticias También el representante Del gobierno de Chile Ante la Asamblea General De la OEA El día de hoy Ha señalado Que el gobierno De Nicaragua Ha incumplido Todos los acuerdos Que se firmaron En la mesa de negociación Con la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Darío Noticias Estos aún No se concretan En su totalidad Por el contrario Los compromisos Han sido incumplidos Una y otra vez Seguimos sin apreciar Avances en materia De justicia Y democracia Hasta ahora Tampoco Hay avances En materia electoral Rechazando El gobierno Nicaragüense Poner sobre la mesa De negociación El crucial tema Del adelantamiento Del proceso eleccionario Intamos al gobierno Nicaragua Que como Estado Miembro de la OEA Y como parte De la Convención Americana De Derechos Humanos Asegure El pleno respeto Del derecho A la libertad De expresión Y reunión Según Los estándares Y normas Internacionales Con que su país Se ha comprometido Señor presidente Chile quiere insistir En el llamado A la liberación Incondicional De todos los presos Políticos Según lo acordado En la mesa De negociación Así también El gobierno De Nicaragua Debe permitir El trabajo efectivo De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y el mecanismo Especial De seguimiento De su territorio Otorgándole Todas las garantías Necesarias Para el cumplimiento De su mandato Finalmente No debemos olvidar A quienes se vieron Forzados A abandonar Nicaragua Como resultado De la crisis Que vive ese país A quienes se le debe Garantizar un regreso Y permanencia Seguros Sin represalia De ninguna índole Chile continuará Haciendo todo Lo que esté a su alcance Para ayudar A que el pueblo De Nicaragua Recupere su libertad Su democracia Y su Estado de Derecho Darío Noticias El gobierno De Colombia Quien ha aprobado La aprobación De este proyecto De resolución El día de hoy A favor de Nicaragua Ha dicho Que apoyarán El restablecimiento Del orden Constitucional En nuestro país Darío Noticias Es increíble Que no se haya podido Suscitar Un consenso De todos los estados Frente A las Graves Violaciones A los derechos Humanos Que se presentan En la Hermana República De Nicaragua La condena Frente a esas Circunstancias La condena Frente al Rompimiento Del ordenamiento Constitucional Es un deber Político Que Al cual Colombia Se siente Vinculado Y que Continuará De manera Constante Y permanente Hasta Que El restablecimiento Del orden Constitucional En Nicaragua Se haya Producido Y hasta Que La vigencia Y la protección De los derechos Humanos La Vigencia Y protección De las Libertades Constitucionales Sean un Hecho Y hasta Que Se logre Restablecer El ejercicio De los derechos Ciudadanos Por eso Colombia Votó con Entusiasmo Esta resolución Darío Noticias El periodista Y exiliado Nicaragüense Winston Potosme Se une A otro Grupo De Nicaragüenses Que Rechazan El plan De retorno Seguro Del gobierno De Daniel Ortega Darío Noticias El periodista Winston Potosme Forma Parte De los Más De 60.000 Ciudadanos Que Se exiliaron Por el Conflicto Sociopolítico En Nicaragua En Diciembre Del año Pasado Llegó De Forma Irregular A Estados Unidos Tras El Cierre Del Canal 100% Noticias Fui Objeto De Persecución Cuando Llegaron Patrullas Tres Patrullas Específicamente A buscarme A mi Casa Un Día Después Que Fue Allanado 100% Noticias El Canal Recientemente El gobierno Del presidente Daniel Ortega Puso En Marcha El Programa Retorno Seguro Con El Expreso Fin De Que Todos Los Nicaragüenses Que Hueron Por La Crisis Retornen Al País Pero Winston No Cree En Ese Plan Yo No Volvería Al País Porque Sigue Habiendo Persecución Sigue Habiendo Encarcelamiento Sigue Habiendo Asedio A Todas Aquellas Personas Que No Tienen El Pensamiento Del Partido De Gobierno El Defensor De Derechos Humanos Pablo Cuevas Coincide Con Winston En Que El Estado No Garantiza Condiciones Para Quienes Huyeron De Nicaragua Por La Violencia No Hay Garantía Para Que Los Ciudadanos Que Están Exilados Huyendo De Las Acciones Represivas Regresen A Este País Esa 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 Sin embargo Las Autoridades Gubernamentales Insisten En Que La Intención Del Programa Retorno Seguro Es Parte De Sus Esfuerzos Para Restablecer La Paz En El País El Retorno Voluntario Asistido De Las Hermanas Y Los Hermanos Nicaragüenses En El Exterior Asegurando Que Sean Recibidos Con Fraternidad Cordialidad Y Solidaridad Desde Que Se Puso En Marcha Retorno Seguro Los Organismos De Derechos Humanos No Reportan El Ingreso De Exiliados Al País Pero El Gobierno Afirma Su Confianza En Que Ser Efectivo Darío Noticias En Noticias Internacionales El Gobierno De Los Estados Unidos Ha Sancionado Al Hijo De Nicolás Maduro Veamos El Siguiente Reporte De La Voz De América Darío Noticias La Más Reciente Acción Impuesta Por El Departamento Del Tesoro De Estados Unidos Está Dirigida Contra El Hijo Del Actual Presidente En Disputa Del País Nicolás Maduro Guerra El Ex Ministro De Energía De Venezuela Luis Mota Domínguez Y El Viceministro De Finanzas Eustiquio José Lugo Gómez Acto Seguido El Canciller Del Gobierno En Disputa De Venezuela Jorge Arreaza Repudió Las Sanciones Y Denunció Que La Legisladora María Beatriz Martínez Señaló Que Las Sanciones Unipersonales A Quienes Cometen Actos De Corrupción O Actos Contrarios A Los Derechos Fundamentales Es Lo Que Han Solicitado Y Es Lo Que Aspiran Que Siga Ocurriendo Para Hacer Cada vez Más Fuerte Ese Cerco En Contra De Quienes En Este Momento Están Usurpando El Poder En Venezuela Entre Tanto El Fiscal General Del País Tarek William Saab Anunció La Captura De 13 Personas Afectas A La Oposición Y Militares Retirados Por Presuntos Delitos De Terrorismo Conspiración Homicidio Frustrado Traición A La Patria Supuestamente Liderados Por Juan Guaidó Quien Es El Principal Investigado A Este Respecto El Presidente Interino Del País Juan Guaidó Rechazó Las A Opositores Darío Noticias Para quienes se nos sintonizan a esta hora hoy la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó un proyecto de resolución a favor de Nicaragua que exige al gobierno de Daniel Ortega el ingreso a nuestro país de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de sus distintos mecanismos asimismo del retorno a la mesa de negociación junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Hasta aquí las informaciones Gracias por habernos acompañado Tengan todos un excelente fin de semana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha